La canción que todos conocen, de las más importantes, esta que suena así, compadre, Marco Contero. ¡Celebraquito! A ver, Marco, que se vea desde Zacatecas. Como clavo en la pared, estoy metido contigo, eso no lo quieres creer, pero así es todo lo que digo. No sé cómo vivo así, sin tu beso, sin cariño, si tú me dejas y a mí, a mitad del camino. No sé cómo vivo así, sin cariño, si tú me dejas y a mí, a mitad del camino. No sé cómo vivo así, sin cariño, si tú me dejas y a mí, a mitad del camino. No sé cómo vivo así, sin cariño, si tú me dejas y a mí, a mitad del camino. No sé cómo vivo así, sin cariño, si tú me dejas y a mí, a mitad del camino. No sé cómo vivo así, sin cariño, si tú me dejas y a mí, a mitad del camino. ¡Gracias! ¡Gracias!